Y sobre todo, sobre todo, no tengas miedo. El miedo siempre ha sido un mal compañero de viaje. El miedo te acaba ahogando lentamente. Ni siquiera te das cuenta. Según decían los antiguos, la diosa de la fortuna está siempre con los valientes. No te digo que seas un loco, ¿no? Ve con cuidado. Pero por favor, sé valiente. Y el día que alcances la gloria, podrás disfrutar de la sutil diferencia entre un instante y el siguiente. Un nuevo destino para el nofio. Un nuevo destino para el nofio. Si la vía no se halla en los mapas No tengas miedo de perderte No tengas miedo El tiempo pasa tan despacio Si la vía no hay desiertos No hay paz o pasión ¡Vamos, surense! ¡Esta es tu noche! ¡Nunca serás más joven que ahora! No tengas miedo de perderte No tengas miedo de perderte El tiempo pasa tan despacio Si la vía no hay desiertos No hay falsa pasión No tengas miedo de perderte 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 O el sol no me retira No tengas miedo de perderte 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 ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! No tengas miedo de perderte El tiempo pasa tan despacio Si ya te hagan Desiertos No hay Desapacitación ¿Os queréis hacer una foto con nosotros? ¡Gracias, Rafa! ¡Gracias, Rafa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!